Amén 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 prendado de tu belleza ríndele homenaje porque él es tu señor todos entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra de la primera carta de la torta de San Pablo a los parientes hermanos Cristo resucitó y resucitó con la primicia de todos los muertos porque si por un hombre vino la muerte también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos en efecto así como en Adán todos mueren así en Cristo todos liberarán a la vida pero cada uno en su orden primero Cristo con la primicia después a la hora de su aprendimiento los que son de Cristo enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo le entrega al reino a su padre porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos el último de los enemigos el ser aniquilado será la muerte porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo palabra de Dios ¡Gracias! 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 María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 El santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo. El santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo. El santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo. El santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo. El santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo. El santo reo, soy el santo reo, soy el santo reo. 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 Y una herida nos da en su cielo como la vida prometida a nuestros padres, a Abraham y a su residencia para siempre. La vida permaneció con Israel unos tres meses y luego regresó a su casa. Ahora, ahora, vencen. Gloria a ti, por Jesús. Siente ese momento. Escuchamos este evangelio que va precedido por el pasaje donde el ángel le anuncia a la Virgen María la propuesta que Dios le tiene dentro del plan de salvación. En cuanto ella da su consentimiento, como decimos, su fila, su sí, al plan de Dios, inmediatamente se va a ver a su prima Isabel, que también, como lo dice el ángel, también había quedado embarazada por el precursor de Jesús aquí de Amado, aquí, como sabemos después, con la palabra de Bautista. Por un lado, escuchamos las palabras del Señor de San Luis y del Mesa de San Luis, del encuentro de estas dos grandes mujeres, que se han donado para la salvación nuestra, para la venida de Jesús, y en el caso de San Luis, para el Señor, a tu consejo de Jesús. Aunque las palabras de Isabel, bendita tú entre las mujeres, y bendita el fruto de tu nieto, fíjense a ver para que la madre del Señor venga a verme, apenas le doy tu saludo a los oídos, bendita el fruto de Dios en el suelo, dichosa que has perdido, para que se cumplirá cuanto te fue mostrado del parque del Señor. Ante estas palabras, María, proclama la grandeza del Señor, proclama las obras que Dios ha realizado, el favor del pueblo y lo que está realizando en este momento, a través de ello. Por eso dice el Papa Francisco, María, canta la esperanza, y le ayuda a nosotros también la esperanza. ¿De verdad a tú y que las mujeres, sin el mundo del fruto de tu nieto? Es que el versículo del Evangelio de San Martín es que me da empleado por el que María lo suprime en salud, y está expresada en sus palabras, llenas de febre, alegría y asombro, y que se han convertido ahora en nosotros, un pacto del Abro de la Vida, por la cual saludamos todos los días a nuestra Madre María Santísima. Por lo tanto, cada vez que rezamos esta oración, tan hermosa y conocida, hacemos con un saludo, saludamos a María, y le bendecimos, porque ella nos trae a, ¿a quién nos trae María? A Jesús. Con esas palabras, bendecimos a María, con esas palabras, las saludamos, porque ella nos trae a Jesús. La Virgen, en otras palabras, anuncia un cambio radical, una inversión de valores. Al hablar con la insalubre, mientras lleva a Jesús a su vientre, anticipa lo que le da a su Hijo, cuando proclame, bienaventurados, bienaventurados, los pobres de espíritu, bienaventurados a los humildes, los de corazón sincero, bienaventurados a los lujos, a los que confunden sus propias riquezas, con su propia autosuficiencia. La Virgen, por tanto, profetiza, profetiza, que no solo el poder, el éxito, el dinero, los que favorecen, sino el servicio, la humildad, y el amor. Repito, la Virgen, por tanto, profetiza, que no solo el poder, el éxito, y el dinero, quienes tienen la última palabra de nuestras vidas, pues, que no lo que van a ser, sino el servicio, la humildad, y el amor. Podemos, para los hermanos, en la asunción de la Virgen Manera, mirándola en la gloria, comprendemos que el verdadero poder, entonces, el verdadero poder, es el asesorcio, y que el verdadero reinado, consiste en amar. Por esto, es el camino, que nos dura, adentro, al cielo. Este es el verdadero camino, que nos dura, al cielo. El servicio, y el amor. Por eso, es una frase, de uno de los santos, que dice, en todo, amar, y servir. En todo, amar y servir. frente a estas potencias, que, desde siempre, y más que nada, en estos tiempos, pasará el problema, a veces, en nuestras vidas, donde yo, el poder, y el versículo. Nos quedan nuestros caminos, tan importantes, para nosotros, que es, el amor, el servicio, la humildad. Ahora, vamos a mostrarle, la Virgen María, que nos está poniendo, para allá en el cielo. Tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿creo que amar, o, o, es reinar, y que servir, es poder? ¿Creo que amar, es reinar, y que servir, es poder? ¿Verdad? Tendríamos que, como lo tenía, nuestro, el amor, la Virgen Santísima, tengo que, el amor, lo invita, y el el cielo, ¿verdad? ¿No? ¿No quieres, el cielo, el cielo? ¿No le levantan, los cantitos, el cielo, ¿verdad? 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 Pues sí, o sea, ¿verdad? Eso me hace un poco, ¿sabes? ¿Sí? ¿Eh? A ver, a San Pedro, a San Pedro, a San Pedro, a una casa de la ciudad, ¿vale? ¿Ven? Así es bueno. Con cada uno de estos para que para dar un casado, ¿no? Se lo llevas a Comás, ¿eh? Muy bien. Entonces, nuestra ruta también tiene que hacer. ¿Tiene que dar? ¿A dónde? A ver la canción. ¿A ver cómo es el cielo? ¡Al cielo! Espero que estos bonitos aduevos, adornos, en honor a Nuestra Madre María Santísima, pues esto va a ser esa gratitud de hablar de que ella nos haya mostrado el camino para ella, el cielo. Y esa gratitud de que ella de estar con y entonces el cielo, de que ella también está con ella en el cielo. No solamente le preocupan las cosas tabernales y materiales. Por eso, también tendremos que echar otra mirada con la verdad que morir ante los acontecimientos de su tiempo. Muchas veces acontecimientos a los puros acontecimientos nos ponemos ayuda mucho al desarrollo integral de nuestras vidas. Y entonces, nos tendríamos que preguntar también si ante muchos acontecimientos del mundo me dejo de atajar por el personaje porque, como la Virgen soy capaz de distinguir la obra de Dios que a través de la mensaje y la pequeñez realizan grandes cosas. Fíjense ustedes cómo en el magnífico María alabar la agradeza del Señor. María alabar la agradeza del Señor. María es la primera criatura que todos sucio en el cuerpo y la alma atraviesan victoriosa la meta del cielo. y es así como dice el dogma precisamente de la asunción de la Virgen María que fue llevada al cielo en el cuerpo y en el agua. Y el héroe nos muestra entonces que el cielo está al alcance de nuestra de nuestra de nuestra mano. ¿Sí? El héroe nos muestra entonces que el cielo no debe ser afino para que nosotros no vemos aquí en el esquema como dice la canción que también tenemos por la cintura del cielo ¿verdad? sí pero así todo el cielo ojalá pues que el día que el día podamos un día que las cinco de los cielos buscamos siempre la felicidad de nuestras vidas y queridos hermanos en la experiencia que llevamos y de manera muy especial de ustedes que no se pierda cosa de menta ¿sí? que no se pierda cosa de menta cosa de menta cosa de amor que los todos siempre le van manifestando a Dios y que ustedes se manifiestan también a sí mismos que no se pierda pero también hay que promoverlo entre nuestros niños entre nuestros adolescentes y jóvenes y al respecto tengo una palabra muy importante para ustedes que no sean las redes sociales que no sea el celular que educa a los niños se han dado esta experiencia tan hermosa que ustedes tienen de amar de estar con el otro de compartir la vida no se hacen si crees porque lo que saben ustedes siempre es desde el corazón ¿sí? ensengan a los niños cómo acercarse a Dios eso no nos dice el celular o si nos dice el modo de información pero no nos enseña ¿sí? cómo amar a Dios cómo acercarse a Dios cómo dar el servicio agradezco a mis estimados que los demás verdad que este año han consagrado propiamente para el servicio a la vida de María ¿sí? dentro de todas las notables que Dios nos ha dado pues ¿qué le ofrecemos al Señor? pues felicitarles por por tener ese detalle en su vida y sin duda el mañana pues eso también les va ayudando y les va ganando a ustedes y van invirtiendo también su vida y todo lo que tienen en favor del reino de Dios entonces la última idea nos muestra que el cielo está al alcance de nuestras manos si también nosotros no subimos al pecado ahora vamos a Dios con unidad y subimos a los demás con un generoso dado ella pues nuestra madre nos lleva de la mano nos acompaña a la rueda nos mata alegrarnos pensando en el paraíso bendigamos a María pues con nuestra oración y ponernos de una manera profeta capaz de deslumbrar el cielo y la tierra que somos capaces de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas la grandeza de Dios en nuestras vidas que no perdamos esa capacidad de dejarnos sorprender por la presencia de Dios y la realidad santísima en nuestras vidas porque también vean se vive la salvación en cada uno de nosotros en cada uno de nuestros dominios y nuestra comunidad todos los santísima de la sanción volvemos a nosotros todo el mundo sobre Dios habla de todo con nosotros para la alma del cielo y de la tierra de todo el mundo y de la edición habla de nosotros sobre el Señor de Cristo y por el mundo con Dios resguida el cabo antes de todos los santos y ahora salvemos los santísimos de Dios de la tierra y ahora en el mundo y ahora en el mundo de la naturaleza y ahora porque en toda la fe y como nosotros nos hemos concedido nuestra salvación con el cielo y en todo el mundo del Espíritu Santo y en el mundo de la tierra y en el mundo y en el mundo y en el mundo que nos aconseguimos a la fuerza de la tierra y en las fuentes y en las fuentes de la tierra Con el Señor fue sacerdote, con el Señor para salvarse el respeto en las escrituras, en las escrituras del cielo, que está sentada en el lecho del paro, que le duele a la convivencia para los bravos y nietos, y su relieve en la fin. Con el Espíritu Santo se le duele a venir, que proceda a la vida y en el libro, y para sino a mis naciones un grano, y que The helluva por los profetas, Madre de la Iglesia, Santa Católica de Apostolos, confieso que el soberanquismo no hay perdón de los pecados. Esperemos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Nos amamos al Señor, que en el día de hoy ha tenido el sanción a la Virgen María por encima de los coros de ángeles y de santos. Podemos que escuchen nuestra oración y nos pongamos a cada petición que le damos Señor. Para que todos los hijos de la Iglesia, no los abogados de Santa María, Madre de Dios, proclame la bendición del Señor y el Señor de la Iglesia, su Salvador, aménos. Para que el Señor de la Iglesia, no los abogados de Santa María, Madre de Dios, proclame la bendición del Señor y el Señor de la Iglesia, su Salvador, aménos. Madre de Dios, proclame la bendición del Señor, aménos. también muy especial por nuestros hermanos inmigrantes, por quienes se encuentran en otros lugares externos en nuestra comunidad, de manera muy especial por quienes se encuentran en los Estados Unidos, en algún otro país, en algún otro estado, para conseguir los personas sobre su amor, su protección, su ayuda, y ellos puedan alcanzar los virus que se encuentran en su corazón, sobre todo los virus que abordan, también abrindo los sueños o hermoso. Por todas las necesidades de nuestra comunidad, de manera muy especial, pedimos entonces sabiduría para sabernos conocer como familias, sabernos conocer como familia de esta comunidad o hermoso. ¡Gracias por nosotros, Señor! 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 ¡Gracias! Nuestro, Cristo Cristo, amado de tu hijo, madre buena nuestra, escuchando nuestra oración, las que adoramos, por la intercesión en la vida, participamos un día de la felicidad eterna, por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Música 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 el amor a las cosas y deseo nuevamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiera ser ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si yo te hubiese recibido te abrazo y me honro de todo Señor, no permitas que jamás me aparto de ti Amén 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 Oración por la Paz Señor Jesús, ¿cuál es nuestra paz? Mira nuestra patria, ganada por la violencia, y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el honor en que Jesús da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón en quienes olvidan, en sus ojos hermanos, y provoca sufrimiento y muerte. Danos el honor en la conversión, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, se pongan a ser los motores de justicia y de paz, para que ti, nuestro pueblo, tenga vida libre. Amén. 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 Un besoso colmo de todas las ánimas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. Su cuerpo sacro precioso, Señor, los has delimido. El alma de cada uno de nuestros hermanos y juntos, programas el cuerpo de Dios, descanse en paz. A tu manos, Padre, de verdad, encomendamos el alma de cada uno de nuestros hijos y juntos, para que llevados sobre los ojos del buen pastor, sean conocidos como la Virgen María, nuestra Virgen de la Asunción, al Arquete de la Iglesia. En el universo de la Iglesia, en el Señor, el tan glorioso, por los hijos de los hijos, dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. El Señor es todo con ustedes. Sí, el amor de Dios. Después de cada vocación, responden también cantando. Amén. Que no les pueda permanencia de los santos, que se abren un buen fundamento de la humanidad, por medio de sus hijos, santísima nación de la enfermedad, los cuerdos en la nación de Dios. Amén. Que experimenten siempre en toda la reproducción de la enfermedad, porque merecemos todos, no se mueran toda la vida. Amén. De todos ustedes que siempre han vivido aquí, para celebrar con emoción, esta solidaridad de la asunción de la Iglesia Santísima, el Señor les conceda, los voces espirituales y los prensa del cielo. Amén. 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 El amor de suelo, del Nuestro poderoso, el amor del Hijo y el Espíritu Santo, la sonda sobre ustedes, y los apuntan siempre. Amén. Amén. con tu manito de las que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Viva la Virgen de la Ascensión. Viva. Viva nuestra Madre la Virgen María. Viva. Viva nuestra Patrona. Viva. Viva la Virgen de la Ascensión. Viva. Viva nuestra Señora de la Ascensión. Viva. Viva nuestras familias. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Viva. Viva nuestra Madre la Virgen de la Ascensión. Viva. 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 ¡Aquí no va la función de María Rafa! 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 Señor Jesús, estamos aquí presentes. Nuevos ojos, alegres, porque estamos adorando a nuestro lado María Santísima. En esta adoración que le tenemos como iglesia, su asunción. Creo que el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad ha también habría hacer la partidicia de los médicos, de su colaboración y el plan de su salvación, para que sea heredero de los médicos del cielo. Por eso estamos muy contentos por que se remueve nuestra esperanza. Porque ella nos ha mostrado que es posible. Ella nos ha mostrado que en el que María podemos nosotros ir ganándonos ese pedacito de cielo para participar al final desde la totalidad del reino de los cielos. Dios, bendice nuestra bendición, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro amor por ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Prenda nosotros tu reino, gracias Señor, tu voluntad en la tierra como el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo. ser el fruto de tu miembro, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Todos los ojos en la tierra ser por siempre bendita la mano. Señor Jesús, ponemos en tus manos a todas las familias de esta comunidad. El Papá Chavosco, el Padre que nos acercó y que más de María María Santísima, nuestra Madre y Patrona, y que se ha dado cada uno de ellos y todas las artísticas en todo el misericordioso de tu salvación de la gloria del cielo. Entonces, volgamos tu ejemplo en el amor, en la fe, en la esperanza, en el respeto hacia los demás, en la unidad de nuestra comunidad. Conséguenos esto, Señor, para que desde nuestra fe podamos crear mejores vínculos de tranquilidad. Padre, nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Tengo a nosotros que estuve en el lugar hacia esa lectura brutal en la tierra como decía. Dios te salve, la vida llena, y el cielo vacío del Señor está vacío, porque para él siempre, todas las mujeres, y lo que pasa es el fruto de la vida entre Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús, Nos permitimos también hacer otra petición en favor de nuestros hermanos más necesitados y de su ciudad, de manera muy especial, de los infalditos, ancianitos, de nuestros niños, adolescentes y jóvenes y a todas las personas, hermanos, que se han inconectado a nuestras oraciones. Para lo nuestro que está seleccionado, sacrificado, deseo de la luz, hermanos, que se construye en la base de la naturaleza, de la tierra, de la creencia. Dona wander en la parte del siglo XX 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 El termino negociado se puede apoyar en la base de lacia, del siglo XX del siglo XX Amén. 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 Atención. 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 Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, saco de ti. Bendita es en todos mis personas, bendito es el punto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Amén.